La leyenda de Diego Alves y los lanzamientos de penalti continúa creciendo cada semana que pasa. Si en la pasada jornada el brasileño se convertía ya en el guardameta que más lanzamientos desde los 11 metros ha parado en la historia de la Liga, en esta Alves se destapó deteniendo dos nuevas penas máximas en el duelo ante el Atlético de Madrid, aumentando ya su cuenta a 19. La primera de ellas fue además la mejor parada de la jornada. Antoine Griezmann ejecuta con decisión en lanzamiento, fuerte y cerca de la escuadra. Pero haciendo gala de su increíble intuición en estas acciones, Diego Alves elige el lado correcto y coloca con firmeza su mano izquierda para mandar el balón a córner y consumar su enésimo milagro. Un auténtico paradón a mano cambiada que puso en pie al público de Mestalla. El mejor para penaltis de la historia del fútbol español se llama Diego Alves y firmó en el choque ante el Atlético la mejor parada de la séptima jornada de la Liga Santander.